La brujería y el ocultismo son prácticas poco ortodoxas según la religión cristiana y la religión católica. Por lo general quien practica estos rituales y trabajos de magia negra y magia blanca están prácticamente exiliados de poder recibir alguna gracia divina. Por lo tanto se asegura que estas personas están condenadas ya que se asegura entregan su vida al maligno. Pero ¿qué sucede cuando las personas acuden a realizar estos trabajos a otras personas? Ya sea por venganza o por el simple hecho de solo querer quitarte alguien del camino. Y estos trabajos rebasan a toda religión, tal caso el que estamos a punto de ver en este video, ya que dos personas fueron trabajadas con esta magia negra y estaban en un deterioro de salud física y mental. Aseguraban que ya no podían más y al acudir a la iglesia la única forma de ayuda que recibieron era la oración y la consejería espiritual, algo que aseguraron no les ayudó en mucho. Por la preocupación de su misma vida acudieron a un fuerte ritual de brujería que aseguraban se les iba a quitar todo mal. El ritual que estás a punto de ver es un ritual llamado de despojo. Por la magnitud del daño de la brujería se logró hacer un ritual satánico el cual, por el medio de un sacrificio realizado como ofrenda y una incorporación demoníaca en el brujo, al final del ritual todo pareció concluir con éxito y estas personas quedaron liberadas de todo mal. El contenido es un poco fuerte. Dinos, ¿qué opinas si pasaras por una situación así? ¿Podrías acudir a estas prácticas con la finalidad de estar bien? Yo soy Paco Medrano y nos vemos en la siguiente exploración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pido permiso y facultad. Señora de los sabernos, espíritu esqueleto, poderosísimo indispensables en momentos de peligro. Yo te invoco el segundo de tu bondad. Si tienes pies, que no los alcanza. Si tienen ojos, que no los vean. Si tienen manos, que no los no los vean. No permitan. No permitan que no los vean. Líbralos del mal. Gracias te doy. Gracias, mi santa muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete ¡Gracias! 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 ¡Mi manos están quemando! ¡Vivan por sus hermanos! ¡Ven! 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 ¡Me quemo las manos! ¡Se me queman las manos! ¡Se me están quemando las manos! ...en el sueño que a partir del mismo periodo... ...¿, sí, cómo te lo llevas? Ahi, ha venido... ¡Hazle un poco del huevo! ¡Hazle un poco de lirinto! ¡Híjelo un poco de lirinto! ¡Aaay! 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 ¡Eso es matado, amigos! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Eso es matado, amigos! ¡Es matado! Esto le está pasando porque ella fue la que agarró ese trabajo y ya lo estamos eliminando. La siguiente iba a ser ella. Si no le quitamos ese trabajo, no nos iba a ir, Juan. No es el trabajo del satanismo ella. ¡Aaay! 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 Ah, 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 ah Sin principio, sin final Como en un círculo, dentro de un círculo Sin principio, sin final Y la tela del amor, el rato de tu poder Y la tela del amor, la paz Y la tela del amor, el rato de tu poder Saldad libera a estos cuerpos De esa maldad que me hiciste Nuestros cuerpos no son tuyos Déjalos en paz ¿Quién eres? Sabemos que estás aquí Deja esos cuerpos A esos cuerpos no te pertenecen Estos cuerpos no son tuyos No pataron por ti No te los vas a llevar Son míos No son tuyos Estás medio equivocado Nadie puede contra mí Nadie me ordena el caso No me los llevaré No te los vas a llevar Aléjate del cuerpo de Chacar Este cuerpo no es tuyo Este cuerpo no es tuyo No debes estar aquí No me lo impedirá Nadie puede contra mí Sabemos que no podemos contigo Pero estos cuerpos no son tuyos No puedo entrar al portal No puedo entrar al portal No puedo entrar al portal ¿Ese aire qué es? No sé ¿Se sienten ese aire? Se siente un aire muy rápido ¿Se siente frío? ¿Se siente frío, amigos? Sí, es un aire que sí Se viene un aire, amigos Se siente frío, güey ¿Se siente algo, güey? Güey ¿Sí, sí? Ven, ven, ven Se siente frío, güey Se siente frío Se siente frío aquí No manches, güey No manches, güey Se siente frío, güey Mostra ya Se está sintiendo helado, amigo Se siente algo fresco ¿Ah que sí? Sí, se siente algo fresco No manches Y en este lugar donde estamos ¿Ya sintió? ¿Qué pedo? Mira, mira, mira Tú eres mío Tú eres mío Tú Tú eres mío Tú eres mío Tú eres mío No puede entrar al portal Qué pedo con este frío, güey Amigos Se siente un frío Como si estuviera helando ¿Verdad que sí, güey? Sí Se siente algo, güey Como allá caliente Y acá helado No manches No puedo creerlo, ¿eh? Ya en el único río Amigos No puedo decirles Lo indescriptible que es esto Se siente un frío horrible, amigos Que pases de lanza ¿Qué onda? Este cuerpo no es tuyo Déjalo ¿Sabes qué, güey? Es que me empecé a sentir No, güey Ya entró, ya entró Unicornio Ya entró Ya entró Ya me gritaba Yo sentí algo Me agarraba Hasta que me sentí el frío Y me sentré No te muero mi hermano Mi amiga Y yo también te muero mi hermano Por eso le pregunté Maestro unicornio ¿Sí? ¿Y sientes todavía? Sí, sí ¿Sientes como algo helado? ¿Sí? ¡No, manches! ¡Wow! Por poquito y cortaba mi voz, no puedo creerlo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de este puerto! Alexis, ¿tienes un senador? ¿Se viste un senador? Sí. ¡Manchas! No voy, no voy. No voy, no voy a irme. Ves cosas. ¿Puedes comentar? No, 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 no. ¿No? ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Noche, se vivió una gran batalla espiritual. Estuvieron presentes espíritus, demonios, que estuvieron atormentando a las personas que estuvieron dentro del portal. Por poco, las cosas se salen de control. Pero gracias a nuestra experiencia, pudimos controlar todo, y que todo se haya llevado con fin de la buena fe, así como las personas que estuvieron aquí, fue por parte del destino. Nada de esto se tenía predestinado. Todo se acomodó al tiempo, y todos ustedes están aquí por algo. Algunos para sanar, otros para ser liberados, dependiendo de lo que cada persona tenía en su estado emocional y espiritual. Gracias a los maestros por haber hecho un gran ritual. Hasta el momento lo considero como uno de los rituales más poderosos del mundo. Este es el caso que le está dando la vuelta a todo el mundo, el caso de la brujería. Y esperemos que en el futuro no formar parte de ellos, cada uno de ustedes, de brujería, de magia o hechicería. Pero si llegase a pasar más adelante, recuerden bien, estamos a sus órdenes, Brujo el Chacal, Brujo de Catemaco el Chacal, Brujo de Catemaco el Toro, y el Brujo Mayor de Catemaco. A sus órdenes. Gracias por todo. Y pues me despido yo. Bendiciones y un abrazo sumamente fuerte para aquellas personas que les hicieron la brujería a nuestros amigos. Como pudieron ver, el trabajo de la brujería no se trajo, porque se está destruyendo en el recinto de las Siete Potencias. Y aquí se destruyó la brujería que ellos tenían en su espíritu, en su materia. Gracias a los maestros. Gracias. Gracias.